... técnico, porque tenemos que reconocer que la principal calidad del jazz y de los cantantes de jazz pues no solamente es saber disfrutar instrumentos, saber cantar, sino que tienen una calidad y es que son pertenidas a una descendencia de los esclavos, porque la evolución del jazz está íntimamente ligada con lo que fue el origen de la gente negra en Estados Unidos Estas 12 horas que hacen parte de su trabajo estarán exhibidas en el Café María Antonia en el centro de Pereira antes de regresar a Francia durante la temporada de exposiciones Durante el verano ya tengo los grupos y todo eso, aunque yo sé que de junio a septiembre yo estaré disponiendo en lugares que ya he expuesto a Camilés espera poder compartir su obra en otras ciudades del país como Bogotá y Lleguín ¡Gracias!